Perdón mujer ¿Tú vas a creer, mujer que ha humillado, me has de ver rendido ante tus pies? ¿Tú creíste, mujer que al humillarme, matabas el afán de mi existencia? ¿Y qué gozabas, también al consolarme, teniendo satisfecha tu conciencia? No más amarte que un hombre no se humilla Ante tu paz y natural belleza Yo ante ti no doblo las rodillas Solo ante Dios inclino la cabeza Recibe, pues, y guarda para siempre De este amor que en un tiempo nos juramos No olvidarás mi rostro indiferente Te probaré que en los hombres se olvidamos No olvidarás mi rostro indiferente No olvidarás mi rostro indiferente